¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy tenemos un video, holy moly, es un tipo que juega con joystick, con joystick, con un control, con un mando. No tengo la menor idea cómo hay gente que puede jugar juegos como si es con un mando. O sea, tal cual, se me hace un poco impensable el cómo puedes mantener cierta precisión o cómo puedes tener como que ese control granular sobre a dónde estás viendo. Y yo creo que es de los videos que más gente, si no es que el que más gente me ha pedido que vea en streams, en mensajes, en videos. Es un tipo que juega con mando, que tiene como mil horas en el juego y que por alguna razón, que es muy obvia, se hizo viral ese video tal cual. Es un poco enfermito el hecho de que alguien pueda jugar así y el logro que es después de tanto tiempo. Este video está patrocinado por Skins Monkey, una plataforma donde pueden comprar skins y tradearlos para mejorar su loadout de Counter-Strike Global Offensive y de Counter-Strike 2. Pueden utilizar el código en la descripción para conseguir ciertos porcentajes y bonus que los van a ayudar a tener un skin mucho más caro. La página tiene varias ventajas, como que pueden inspeccionar el skin para poder verlo antes de comprarlo. Y aparte pueden participar en giveaways que la página tiene completamente gratis. Link en la descripción. Ok, vamos a ponerle un buen ojo a esto. El video es del canal iHeartscope. 950 horas, lo cual es algo relativamente bajo. Justamente lo que dice es poco comparado, se le hace poco en comparación a los que tienen muchas horas, 18,000 horas, 12,000 horas, 7,000 horas. Pero, cada hora de las que tiene es en un control. Cambiando todo desde los configuraciones, la sensibilidad, incluso tener que cambiar el software. Después de tantas horas, ha tenido que cambiar muchas veces las configuraciones del control, el software. El tipo de KZ, Deathmatch. Practicar el aim. Y ese es el resultado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tiene menos de 1000 horas Tiene ya la memoria muscular En los spins Ay amigo Donde se le hubiera puesto Toma En los pre-aims Es que es el tema de los pre-aims Osea los tiene on point Los tiene muy muy bien Para la cantidad de horas que tiene Toma Por alguna razón Es que si tiembla demasiado la mira Osea Es una locura como puede mantener una precisión Suelo Y se la pone Uno contra uno No, dos contra uno El reset, perfecto Toma Rey Si es gay bañarse con tus amigos Si es gay bañarse con tus amigos Se la pone perfecta Se la pone perfecta Toma Es que no puede ser que se utilice esa cosa loco Es que no puede ser que se utilice esa cosa loco El giroscopio a mi siempre se me hizo La cosa Toma Ay amigo que pones El spin es esta estupidisimo El spin es esta estupidisimo Suelo Yo lo dejé Lo dejé en casa Ok 4 v2 Y lo mantiene a nivel Y lo mantiene a nivel Que es lo peor Creo que tiene apoyado el control sobre una superficie también Me parece que si Si Puede ser Toma Ay amigo siiii Ay no me joda Estan dudando de que el tipo sea legit Tal cual Hi, I just had a couple of questions In regards to uh The midget wrestling For tomorrow Um ¿Qué? Dime un segundo que voy a ir por mi control Que de hecho tengo un video en el canal que subí hace un tiempo jugando en joystick No se me dio tan mal Pero lógicamente Se los pongo arriba en el panel del video Voy a hacer unas pruebas ahora mismo a ver que tal esto es Por el amor de la mamá de Terminator Vean por favor Los botones En las armas No tened idea que eso existió en Counter Strike Oh Venga paps Uy Como fue esta eh Como... Oh my god Creo que la sensibilidad esta un poco mandada al as Espérate Oh Ey Un tap Y nos vamos a dormir Ay Ay Estoy muy listo para ranked Jugar así es una maldita horchata Ok Tiempo de desconectar esto De guardarlo Pues bueno gente Espero que les haya gustado este video Comentarios en la parte de abajo Honestamente tengo que darle unos créditos a este tipo de que Meterle mil horas o casi mil horas así Es odiarte un poco Loco Diría mi amigo Zack Whatever puts an angle in your dangle Sin más recuerden que pueden suscribirse a mi canal para más Counter Strike, videos del estilo y más FPS por supuesto También en Twitch para estar en los directos y Twitter para estar en contacto Nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias!